Llega la gran venta de verano a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la dinámica 2018 Ford Escape por solo $219 dólares al mes. Así es, solo pague $219 al mes por la Escape nueva. Arriende la moderna 2018 Ford Escape por solo $239 dólares al mes. Así es, solo pague $239 al mes por la Escape nueva. Aproveche los ahorros de la gran venta de verano solo en Central Ford del Freeway 710, salida en Firestone.